Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2021, ¿qué paisaje te gusta? Pues tropical, ver selva me gusta mucho, ver animales me gusta mucho. Animales, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? Me dedico a los bienes inmuebles, vendo y busco inmuebles para hacer, para correrlos. O sea que vendes, bienes sin muebles, porque tú no vendes vacíos, cada uno que le ponga los muebles que quiera. Vienes inmuebles y terrenos de inversión. ¿Cómo llama tu papá? Mario. Mario, ¿está vivo? No, ya no, Rodríguez de la Cruz. ¿Cómo llama tu mamá? Alicia Cardone Santos. ¿Vive? Sí, tiene 92 años. ¿Tú vives con quién? Con mi hijo. ¿Cómo se llama? Eugenio Sebastián Rodríguez Cardone. El mero nombre. ¿Cuántos años tiene? 15. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Las anoté aquí, las tengo ahí. Las anoté en mi cuaderno de brujas. O sea, aquí son acordeón. Sí. Primero mis adicciones al cigarro y bebo mucha cerveza para dormir. Adicciones al cigarro. Duermo borracha. Bebo. Exacto. Si no, no duermo. Mucha cerveza para dormir. Listo, ¿qué más? Tengo presión arterial alta. Bueno, me tomo la presión alta, está muy alta y la baja, está muy baja. El corazón me empieza a molestar, me duele la cabeza. Hace poquito sentí de la presión tan alta que me desconectaron un chip y me lo volvieron a conectar. Claro. Es que todas las noches metiéndole alcohol a ese organismo. Desde hace 20 años. Imagínese. Antes ha salido muy bueno. Ese organismo. Ya no los hacen como lo hacían antes. Ya lo hacen más débiles. Y no sé, creo que sí tengo diabetes también. Listo. Tengo paranoia. Siento que todo el mundo me vigila. Ahí tan desagrada. Está bien que usted desagere, pero que usted sí que da la desagración. Todo el mundo. Los chinos ni siquiera lo conocen. Los rusos están con Putin. Este, los vecinos les tapo todas las ventanas porque siento que me están viendo. Entonces, ¿cuántos vecinos son? Entonces, ¿cuántos vecinos son? Doce. Imagínese. Ahorita. Rebajó. Ahorita tengo como dieciocho. Tengo, está trabajando. Mire, rebajó. De todo el mundo a dieciocho personas. Acaba de rebajar de siete mil doscientos millones de habitantes a doce. A dieciocho. Exacto. El punto es que está siendo, por ejemplo, en la noche ya que me voy a dormir, empiezo a escuchar ruidos, voces y ando vigilando la casa y ando abriendo todas las puertas, cerrando todo con llave. Siempre estoy en alerta. Siempre dije que no. Pero usted no puede echar la llave porque, imagínese, usted tomándole y corta a la noche donde le dio una maluquera y un vecino viene a ayudarla, ¿cómo va a ser para entrar? Pues sí. No, usted tiene que darle llaves a todos los vecinos para que puedan entrar. Este, el cuarto punto es siempre me quedo sola. Siempre. No tengo filtro para decir las cosas. Soy muy perceptiva, casi no, siento algo de la gente y después resulta que sí. Hay ocasiones que me equivoco, pero. Ah, y cuando se equivoca, ¿qué? Entonces, ¿le pide perdón a las personas? Sí, sí. Entonces, yo estaba pensando esto de usted, pero me equivoqué. Sí. Ah, bueno, por lo menos les pide perdón. O les digo, este, perdón, me equivoqué. Sí sé pedir disculpas. Ah, bueno. Ya voy a empezar a llorar y todavía no voy ni a la mitad. Ah, yo tampoco. Yo tampoco voy ni a la mitad. Este, le tengo mucho miedo a las alturas y al mar. Y yo aprendí a nadar en el mar. Ah, las alturas. Listo. Este, tengo mucha inseguridad. Ya no quiero ser una mujer de segunda. Quiero ser una mujer que sea, este, la primera elección de la gente. O sea, que quiero ser sexy, romántica, coqueta. Pues sí, soy porque atraigo mucho a los hombres, pero me buscan por los casados. Ah, no, no, no. La gente con este compromiso. Hay que poner un aviso, casados no. Pues sí, cuando me doy cuenta, pues sí les digo. Cambiar. Atraigo a hombres casados. Listo. Listo. Siguiente. Este, tengo muy poca tolerancia, me enojo con mucha frecuencia. Poca tolerancia. Mántico que eso es más largo. Enojona. Sí. Corajuda. Obsesiva. Una. Obsesiva. Explosiva. Explosiva. Sí. No, qué peligro. Siquiera me dijo para no tirar a los perros. Siempre vivo con miedo, con dudas. Nunca soy segura de mí. Vivo con miedo. Nunca soy segura de mí. Y la última es un tema de COVID. No sé si vacunas. Yo ya estoy vacunada. Y no sé si vacunaron o no a mi hijo. Entonces, quiero que sus guías, que usted encuentra por ahí en el camino, me digan qué hacer. Gracias. 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 ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Una abuela, un abuelo. Mis abuelos murieron antes de que yo naciera y los dos que quedaron, sus preferidos siempre fueron los mayores. Bueno, eso lo vamos a averiguar enseguida. Todos cuatro murieron. Sí, ya los cuatro están muertos. Listo. Voy a escribirlo porque los que tú piensas que no te conocieron, sí te conocen. Dame los nombres. De parte de mi mamá era Sofía Santos y Antonio. ¿Solo el nombre? Solo el nombre. ¿Sofía y quién más? Antonio. Listo. Paternos. Isidoro y Guadalupe. Listo. Entonces vamos a comenzar a sacar todo eso para que disfrute esos 37 años que le faltan. ¿Tantos? ¿Tantos? No se hagan ilusiones, eso pasa muy rápido. Disfrútenlo rapidito porque si no se queda sin disfrutarlos. Sí, gracias. Ahora que está viva porque ya muerta, ¿para qué? ¿A dónde la van a sacar muerta? No sacar, la meten a ese hueco. Pues resulta ser que a veces digo que sería mejor ya trascender porque... Esto es aburrida de la vida. Me siento sola. De la vida. Me siento sola. Entonces necesitamos ponerla bien coqueta, bien romántica, bien sexy, para que ese príncipe azul que le tienen escogido para usted pueda llegar. Bueno, no importa que no sea azul, con tal de que sea amarillo o verde, pero que sea un príncipe. Ok. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovecho una vez para que llore por última vez. Me va bien en el trabajo, pero siempre termino endeudada y no vivo de manera opulenta. Siempre termino endeudada, no puedo controlar esa cosa por comprarle a los demás, por dar, porque se sientan muy felices. Sí, pero hagamos cuentas, son 300 cervezas al año. 300 al año, ¿cuánto cuestan? No son 300, son multiplicadas por 8. Imagínese, entonces, ¿cuánto cuestan? No, solamente ahí tenemos mucho dinero, ahora que se lo va a ahorrar. Ay. Lo he intentado tantas veces. Ah, no, es que mi abuelo, que era Cantinflas, decía, no lo intentes 500 veces, hazlo una. Es que intentar no es lo mismo que hacer, intentar no hacer. Intenté ir a cine, no fui. Intenté comer chile, no comí. Intenté subirme al árbol, no me subí. Intenté darle un abrazo a Eugenio, no se lo di. Eh, cuando empezó la pandemia aquí en Mérida, pusieron ley seca por casi cuatro meses. En esos cuatro meses, yo creo que diario dormía una hora o dos horas y media. Me seguía. ¿Y qué le pasó? ¿Nada? ¿No se murió? No me morí, pero no podía dormir, no rendía al otro día, porque no había dormido. No, es que ¿por qué no había dormido? Porque había pandemia y no podía salir a vender. A comprar. Ni a comprar, o sea, que no le eche la culpa al sueño. Usted y yo sabemos que era por la pandemia. Yo sé que soy, este, alcohólica. He estado alcohólica, que es muy distinto a soy alcohólica. Sí. Es muy distinto ser y estar. He estado alcohólica, si eso es cierto. ¿Para qué lo vamos a negar? Si esto ya sabemos que es cierto. Pero hoy vas a tomar la decisión de alejar de tu vida esa porquería. Y recuperar todo ese dinero, es que es mucho dinero. Sí. Mira esos gerentes de las fábricas de licores, como andan de bien. En carros, con conductor, con chofer. Van de paseo con sus familias los fines de año. ¿Y todo de cuenta de quién? Hasta ahora, de cuenta de Claudia. Pues ya terminó hoy. Sí. Sí, ya quiero que se acabe esto. No, ya. Disfruta esos 37 años que le faltan. Que sea la treintañera más feliz de todo México. No de Yucatán, de México. Me vine acá a Yucatán para ser más felices. Sí, voy. No, no, es que la felicidad no está afuera. La felicidad hay que buscarles adentro. Si la felicidad estuviera en Yucatán, todos los yucatecos serían felices, todos. Si la felicidad estuviera en Chiapas, todos los chapanencos estarían felices. No, la felicidad. La felicidad no está ahí. Si Estados Unidos fuera la felicidad, todos los inmigrantes que han pasado por el hueco serían felices. Usted sabe que no. ¿O todos esos gringos serían felices? Así es. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa en la película. Sí. Bueno, entonces cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida. Niña o grande, triste o con miedo. Soy niña. Con miedo. ¿Y con quién estás? Sola. ¿Y qué edad tienes allí más o menos? Como cuatro o cinco años. Claudita, mucho cuidado. Es que usted es una niña. ¿Cómo que está sola? Sí. No, yo quiero hablar con tu mamá. Alicia, ¿cómo así que la niña está sola? ¿Tiene cuatro añitos? ¿Por qué está sola la niña? Porque hay mucho que hacer. Sí, mucho que hacer. Y usted no sabe cuánto vale una hija donde se le pierda y tenga que conseguir otra. Ha hecho las cuentas, ¿cuánto tiene que pagar? Esa hija no tiene precio. Lo que tiene que hacer otra persona lo puede hacer. Pero mamá, solo una, usted. Bueno, y es que Mario no te ayuda. Se va de viaje por trabajo. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Alicia? Cinco. Imagínate. ¿Y con quién dejan los cinco niños? Todos ya están fuera, grandes. O sea, la niña es la que más cariño necesita y más cuidados. Entonces, ¿no son hijos del mismo papá, Alicia? Sí, todos. O sea, ¿qué esperaste para tener la niña de última? No quería, solo quería decir. Pero, ¿Mario quería más? Sí. Con eso que acabas de decir, solo quería dos hijos. Entonces, ¿quiere decir que a la niña no le has dado mucho cariño? Sí, se le da, pero... Repartido entre cinco. Entonces, yo pienso, ¿cuánto le toca a la niña? Si hay que repartir el cariño entre cinco hijos. A la niña no le toca casi nada. Y además, sola. Y es que tu mamá o una hermana tuya no te ayudan cuidándote a la niña mientras tú trabajas. No trabajo, estoy en la casa. Ay, ¿cómo así que en la casa y no puedo cuidar a la niña? Yo pensé que trabajaba por fuera, Alicia. Estoy enferma y tengo muchas cosas que hacer. Duermo mucho. Duermen mucho. ¿Estás enferma de qué, Alicia? Intercolitis, presión arterial. ¿Y has ido donde el médico? Sí. ¿Y qué dijo el médico, Alicia? Que no tengo nada. A lo mejor son nervios, Alicia. Por el estrés, por la tensión de tener cinco niños sola. O sea, que tú no has tenido tiempo de disfrutar a ninguno de tus hijos. Te hago una pregunta, Alicia. ¿Has abrazado a tus hijos? No. O sea, que no has sentido lo que es un abrazo materno. No sabes qué es eso. ¿Tienes curiosidad a probar a ver qué sientes? ¿Abrazamos a la niña? Deja lo que estás haciendo, que eso puede esperar. Y anda, dale un abrazo bien cariñoso. De oso meloso a la niña. Y luego me dices, ¿qué sentiste? ¿Te emocionaste abrazando a la niña? Sí. ¡Ah! Entonces, dale pues cinco abrazos. Y pídale perdón por no haberla abrazado antes. Claudita, abraza a la mami que está triste y se emocionó abrazándote. Tú vas a ayudar a aliviar a tu mami, porque lo de tu mami parece que son nervios. Entonces, abrázala. Y tú, Alicia, desahógate dándole esos abrazos a la niña. Hemos dicho, yo te dije que cinco, pero dale los que quieras. Si le quieres más dar, dáselos. Lo importante es que hoy retires toda esa tristeza que tenía en tu alma, Alicia. Si ves, ya te estás calmando. Siente esa paz que te dan los abrazos. Siente ese instinto maternal. Coloca a la niña en tu pecho y abrázala, apriétala. Mientras tú sientes ese instinto maternal, yo tomo café, Alicia. Aprovechemos, Alicia, ¿qué le quieres decir a esa niña que te acaba de emocionar tanto? Gracias. Listo. Te hago una pregunta. ¿Es fea o es bonita? Bonita. Dígaselo. ¿Es lista o es tonta? Muy lista. Dígaselo. ¿Te sientes orgullosa de tener esa hija linda y lista? Sí. Pues eso vale cinco abrazos. Dele cinco abrazos por estar orgullosa de esa hija. ¿Y cómo te parece tu nieto, Eugenio? Muy guapo. Muy guapo. Sí. ¿Y es inteligente también como la mamá? Sí, pero me molesta que haga ruido todo el tiempo. Ay, es que está vivo, Alicia. ¿Cómo no hace ruido? Tiene vitalidad, tiene energía, tiene juventud. ¿O es que usted no pasó por la juventud, Alicia? Estoy enfermo. No me gusta. Ve, Alicia, usted se va a sanar hoy. ¿Qué? Diga, estuve enferma. Estuve. Y como estuve, te mantuve. Pero eso, Alicia, va a cambiar hoy, porque hoy te vas a llenar de amor. Parece que lo tuyo era mental, parece que lo tuyo era mental, parece que eran nervios, Alicia, parece que estabas somatizando algo. Alicia, retiramos las tristezas que tengas. ¿La retiramos todas o dejamos alguna de recuerdo para que se la regales a tu hija Claudia? Todas. Todas, retirémoslas todas. Saca de tu alma, Alicia, todas las tristezas, no es ninguna. Alicia, ¿cómo te fue con Mario? A veces bien y casi siempre muere. Entonces, ¿él tomaba licor? Lo escuché. ¿Que si tomaba licor, Alicia? No. Bueno, en fin, ¿lo perdonas? Para que él esté tranquilo allá en la luz. Sí. Entonces, perdónalo. Al final, ¿cómo ya él se fue? ¿A quién más quieres perdonar, Alicia? A todos. Perdonémoslo a todos de una vez. Así como Jesús, estando en la cruz, alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen. Bajó la cabeza y expiró. Entonces, Alicia, perdona tú también todos esos zumbambicos. Todos esos chapulines que te hicieron sentir mal. Todos esos moscorrofios y moscorrofias. Todos esos chamucos que te hicieron sentir mal. Perdónalo a todos. Para que a partir de hoy pases a ser la Alicia en el país de las maravillas. ¿Y por qué? Porque a partir de hoy te vas a sentir de maravillas, Alicia. Perdonando. Aceptando. Cuando lo hayas perdonado a todos, Alicia, me dices. Alicia, ¿qué más quieres cambiar hoy? Ahora que ya perdonaste. ¿Qué te ponía triste? Estar sola y no tener dinero. ¿Y entonces cómo hiciste para levantar cinco niños? Muy valiente. Ellos trabajaron. No importa, pero tampoco es que tuvieran unos grandes puestos y unos grandes sueldos. Te tocó muy difícil, Alicia. Pero ahora que ya entraste a la tercera edad, ya estás más tranquila. No. Sigo enojada. ¿Pero tus hijos te ayudan económicamente o no? Antes sí y ahora solo uno. ¿Entonces qué fue lo que pasó, Alicia? Si ya yo están trabajando y tú los levantaste cuando eran niños. Ellos ahora tienen una deuda contigo. Ellos trabajaron para ellos. No, ¿y la mamá qué? Es que la mamá no cuenta. La mamá tiene todo el derecho porque la mamá los cuidó cuando eran niñas. ¿O usted no los cuidó? Alicia, tú dices que solo una te ayuda. ¿Quién? Margarita. Pero te debieran ayudar todos. Todos, todos. Claudia también te debiera ayudar. Y tus hijos que están trabajando. Claudia me ayudó 30 años. Pero ya no. Ah, no, pero 30 años es más que suficiente. Sabiendo que la obligación era de cinco. ¿Usted tuvo cinco hijos? Alicia vendió mi casa y me metió a un asilo de ancianos. Margarita vendió mi casa. Ajá. Y hago un asilo de ancianos. Si ahora estoy sola. Ajá. No tengo ya conciencia. No me gusta estar aquí. Ya. Entonces, Alicia, ¿con quién vives? En un asilo de ancianos. Pero te visitan tus hijos de vez en cuando, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, yo voy a hablar con tu hija. Yo voy a hablar con Claudia. Claudia, dame tu explicación. Ustedes los hermanos, ¿por qué no visitan a Alicia? Porque Margarita no nos deja entrar si no autoriza. No, yo quiero hablar con Margarita. Margarita, te saludo. Es que hay algo que no entiendo. ¿Cómo usted siendo una hija? ¿Cómo siendo hermana de Claudia y de los otros? ¿Cómo así que no los deja entrar donde está su mamá? Pero usted tampoco visita a su mamá. Sí, lo saco. ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Y un día de estos va a preguntar por ella para sacarle. Y dice, no señora, se murió. ¿Usted cuánto es que no viene a visitar a su mamá? No, ya ella se murió. Bueno, ¿y cuál es la cosa tuya con tus hermanos y hermanas? ¿Qué pasó? Claudia siempre me enfrenta y me dice las cosas como son. ¿Y para qué te...? Cuando dices, me enfrenta. ¿Y para qué te tienen que decir las cosas como son? Es que usted no sabe cómo son. Así elevada está usted que no se da cuenta. Yo estoy con Dios y Él me protege. Sí, protege. Entonces, ¿por qué no protege a todos los que están con COVID-19? ¿Por qué no protege a todos los que están en ese incendio que están quemando? ¿Por qué no protege a todos los que están ahogando en esa inundación? No importa. Ah, eso me di cuenta. Eso me di cuenta que es una creyente de labios para afuera. Jesús enseñó a amar y perdonar. Entonces, ¿cuál es esa creencia que usted tiene en Jesús? ¿Cuál es esa creencia que usted tiene en Jesús? ¿Qué dice que no le importan sus hermanos? No. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con la casa de tu mamá? Pensamos que Claudia se la quería quedar. La vendimos. ¿Y entonces le dieron el dinero a Claudia? No. Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Usted piensa que es que no estoy poniendo cuidado lo que dice? Pensamos que Claudia se quería quedar con la casa. Entonces la vendimos para darle el dinero a ella. Y no se lo dimos. Entonces yo pregunto, ¿quién se quedó con la casa? Silvia y yo. Ah, qué interesante. Entonces, que Claudia no se quede con la casa, pero Silvia y yo nos quedamos con el dinero. Es para ayudar a mi mamá, para pagar el asilo. ¿Y la han estado pagando? Ya nadie me ayuda, solo yo lo tengo que pagar. Ah, bueno, eso por lo menos es un punto a tu favor. ¿Y qué pasa con tus otros hermanos? Claudia, ¿Silvia trabaja? No. Margarita, ¿tú trabajas? No. Ah, entonces, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? O sea que aguantaron hambre de niños y ahora que están grandes también. Nuestros esposos no son. Mis hijas me dan. Entonces el más valiente ha sido Claudia, que estando sola, ella ha sido capaz de trabajar y salir adelante. Es muy soberbia y mentirosa. No, no. Lo que pasa es que tú no hablas con tu hermana Margarita. Tu hermana lo que hace es una guerrera, una luchadora. Mira, ¿a ella quién le enseñó a vender propiedad raíz? Nadie. Ella sola aprendió. Autodidacta. Ella sola ha salido adelante. Y con un hijo. Ella tuvo la oportunidad de estudiar, los demás no. ¿Y quién le dio el estudio? Ella. Ah, entonces, por eso lo que yo digo Margarita, ella salió adelante sola. Entonces te siento orgullosa de tu hermana, de Claudia. No. ¿Cómo que no? Usted misma le acaba de decir que es muy trabajadora, que es inteligente, que estudió, que salió adelante. Te hago una pregunta, Margarita. ¿Tu hermana Claudia es fea o es linda? No sé. Ah, bueno, ya por lo menos no fue capaz de decir que es bonita. Es sin la decir, pero se arrepintió. Va la segunda pregunta. Es inteligencia. Es la más guapa de todas. Es la más guapa de todas. Por lo menos fuiste capaz de decirlo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es lista, que es diferente a inteligente. Bueno, eso ya por lo menos merece el perdón. Claudia, Margarita se ganó el perdón. ¿Se lo ganó? No. Sí se lo ganó. Acaba de decir que tú eres muy lista. Acaba de decir que tú eres muy inteligente. Sí, que estudiaste sola, que saliste adelante. Se ganó el perdón. Sí. Dese lo que se lo ganó. Te perdono. Ahora, Silvia, quiero hablar contigo. Ya Margarita se ganó el perdón. Dame tu opinión, Silvia. Tu hermana Claudia, ¿es linda o es fea? Linda. ¿Y es inteligente, lista o tonta? Sí. ¿Cómo te parece? Yo no quiero opinión. Entonces, te ganaste medio perdón. Nada más que medio. Claudia, dale medio perdón a Silvia. Solo se ganó medio. Claudia, ahora que tus hermanas han dicho que tú eres linda, que Margarita ha dicho que tú eres lista, ¿cómo te sientes? Siento que no lo dijeron de corazón. Pues vamos a preguntarle a alguien que lo diga de alma, porque está en la dimensión espiritual. Abuela, Sofía, estoy haciendo una votación. Aprovechando que estás en la luz, dime sinceramente cómo te parece tu nieta, Claudia. Muy linda. Muy linda. Y el segundo punto, ¿inteligencia qué? Inteligencia. Listo, ya. Abuela, súper. Ahora quiero la opinión del abuelo Antonio. Abuelo Toño, te saludo. Estoy haciendo una votación. ¿Qué opinas de tu nieta, Claudia? Es la más bonita. Es la más bonita. ¿Y el nivel de inteligencia qué? ¿Qué opinas de tu nieta, Claudia? Súper, abuelo. Abuela Guadalupe, estoy haciendo una votación. ¿Qué opinas de tu nieta, Claudia? Listo. ¿Y es inteligente? Sí. Ya. Abuelos, gracias. Claudia, por unanimidad. Todos de acuerdo. Bonita, inteligente. Ahora, ¿cómo te sientes? Listo. Ahora obsérvate en un gran espejo espiritual, grande, que te veas entera, preferiblemente desnuda, para que así te veas tal como eres. Mientras yo tomo café, analízate bien ahí en ese espejo espiritual y luego tú misma te calificas. Observa cómo te parece esa que está en el espejo. Mírala bien de arriba abajo, mírala esos pechos, mírala esas caderas, los muslos, todo. La inteligencia, lo bonita. Lo de la sonrisa se le puede arreglar, no te preocupes. Ella puede poner a partir de hoy una sonrisa de oreja a oreja, bien sexy, bien romántica. Ahora, Claudia, colócale la sonrisa y observa si mejoró. ¿Mejoró? Sí. Entonces deja la permanente la sonrisa. Es lo que llaman una sonrisa permanente. Ya, súper espectacular. Abuela Sofía, ahora cambiando de tema, aprovechando que vives todavía a través de tu nieta linda, porque en ese cuerpo ya lleva tus genes, ¿qué le aconsejas hoy? Que va a empezar vida nueva. No vivo. No vivo. No vivo. Moría a los 40 años. Ella le faltan 37 años, abuela. Va a ser la treintañera más linda, inteligente de todo Yucatán. Y no solo de Yucatán, abuela, también de Papatán. ¿Qué le aconsejas? Que no hagas lo que yo hice. No hagas lo que yo hice. Ah, pues ese es muy buen consejo. O sea que tú tienes autoridad moral para darle ese consejo. No hagas lo que yo hice. Abuela, ¿y puedo saber qué fue lo que tú hiciste? Me dejé morir. ¿Me repites? Me dejé morir. Ah, listo. O sea que tú sí tienes autoridad para darle ese consejo. No hagas lo que yo hice. Me arrepiento de haberlo hecho. De haber dejado a mí seguir solo. Abuela, eso que le estás diciendo tiene mucho valor. Claudia, te lo está diciendo una maestra que ya pasó por eso. Y te dice que por ahí no es. ¿Qué otro consejo le das, abuela? Vive y ama. Vive y ama. Listo. Ese consejo está maravilloso. Abuelo Antonio, estamos pidiendo consejos para tu nieta linda e inteligente. Dale dos consejos. ¿Qué dijiste, abuelo? No te enojes. Ese es un consejo y el otro. ¿Qué? No te enojes. ¿Qué? 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 Listo. Aplauso por el consejo. Abuela Guadalupe, tu turno. Dos consejos para tu nieta. No seas obsesiva con la religión. No seas obsesiva con la religión. Otro aplauso para usted, abuela. Si las religiones fueran la felicidad, todos los pastores y todos los curas serían súper felices. Todos los creyentes serían súper felices. Y usted y yo, abuela, sabemos que no es así. No hagas lo que yo le hice a mi hijo. Déjalo que viva. Deja que tu hijo viva. Otro aplauso, abuela. Deja. Deja vivir su vida, Eugenio. No, esos dos abrazos. Esos dos consejos, abuela, están súper. Abuelo Isidoro, tu turno. Dos consejos para tu nieta aliente inteligente. Que empieza vida nueva hoy. No, pues no sé. Abuelo, ¿tú tomabas licor? Sí. Ah, entonces, el consejo suyo sí vale mucho. ¿Qué le aconsejas a tu nieta linda con respecto al licor? No bebas licor. No bebas licor. No bebas esa porquería. Abuelo, con ese solo consejo es suficiente. Que tu nieta lo ponga en práctica. Que no siga tu camino. Entonces, abuelo, ¿le quieres dar cuántos abrazos a tu nieta linda que hoy empieza vida nueva? Sí. No, dele 50 porque si eres mucho y nos agarra a la noche. Dele 50. 50. 50 quiere decir que usted no los cuenta. 50. Entonces, dale abrazos y no los cuente. Abuelo, ¿qué sentiste dándole ese abrazo a tu nieta linda y inteligente? Claro. Pues tu nieta linda y inteligente empieza vida nueva hoy. Sí. ¿Te vas a sentir orgulloso de tu nieta? Sí. Dígaselo. Sí. Estoy orgulloso. Eso. Porque tu nieta tomó hoy la decisión de su vida. Adiós a esa porquería del licor. Adiós a la cerveza. Y lo del sueño se le va cuadrando poco a poco. Ahora, abuela Guadalupe. Ustedes, las viejas, las abuelas, sabían muchos remedios naturales. Cuando ustedes eran jóvenes no existían las farmacéuticas. Todo era con hierbas. Todo era con plantas. Sí. ¿Qué le aconsejas a tu nieta linda para que armonice la presión sanguínea? Sí. 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 Y da pena decirlo. Y da pena de mi abuela. Yo tengo de 34 años. ¿Qué pena le va a dar? Que practique más el sexo. Eso le ibas a decir, abuela. Se echa un churro de mota. ¿Qué dijiste? Repite otra vez. Que se echa un churro de mota. ¿Y eso en qué dialecto es, abuela, que yo no lo entendí? Que se eche de mota. ¿Y eso qué es? ¿Es una planta? Marihuana. Ah, no, 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 abuela. No, 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 no. ¿Cómo que no le dio pena decir eso? No, no, no. No vuelva a decir, abuela. No, 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 no. Yo tengo mi plantita. Sí, no, abuela. Pero cámbiale eso a su nieta. No, búsquenle otra hierbita que no sea adictiva. Imagínate, para tener que decir que su nieta es marihuanera. No, abuela. Sí. No, no. No, mándele otro té diferente. Usted tiene mucho repertorio. Las boticas de la abuela tenían muchos remedios. Entonces, abuela, ¿por qué le vas a cambiar eso? ¿Yerba buena? Eso sí. Es mejor hierba de la buena que no hierba de la mala. Oh. Listo. Ahí sí estamos de acuerdo, abuela. Bueno, para el dolor de cabeza, ¿qué estaba somatizando tu nieta linda? ¿Qué estaba convirtiendo en dolor de cabeza? La ansiedad y la tristeza. La ansiedad y la tristeza. ¿Ya se la retiraste completamente? No. Entonces, retírasela completamente para que el dolor de cabeza ya no tenga sentido. ¿Y qué estaba causando la ansiedad en tu nieta linda? El dinero y estar sola. Vea, lo del dinero, como ahora tu nieta linda ya le va a poner más énfasis al trabajo, más energía, misma actividad, eso ya se arregla. Y el estar sola, como ya la están poniendo coqueta, sexy, sensual, romántica, y a eso también se va a arreglar. Entonces, le retira la ansiedad. Sí. Fuera. Out. Entonces, abuela, aplícale el bálsamo mágico sanador de dolor de cabeza. Embalsama bien a tu nieta, que quede más embalsamada que faraón egipcio. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, sanador de dolor de cabeza, armonizador energético. Que quede bien embalsamada. ¿Cómo quedó? Listo. Listo. Tenía miedo a las alturas y al mar. ¿En qué momento de la vida actual o vida anterior se originó de su abuela? ¿A tu nieta le sucedió algo en las alturas o en el mar? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo en las alturas o en las alturas o en las alturas? ¿Es una época vieja o reciente? No sé, violices verdes De una persona Ajá Siento sus ojos Pregúntale que si ha estado contigo A esa presencia es energía Y pregúntale si en su última vida Era hombre o era mujer No lo sabe No lo sabe Pregúntale que si era bebé Te va a hacer una pregunta directa a Claudia En la vida actual ¿En algún momento tuviste algún aborto? Sí Ah, pues ahí está el bebé Salúdalo Está contigo ¿Lo quieres abrazar y pedirle perdón? Sí Abrazalo y pídele perdón Que está ahí contigo Perdón Perdón Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Elena 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 Ana Bueno Dale muchos abrazos a Ana Pregúntale a Ana Pregúntale a Ana que si te perdonó Sí Ana ¿Tu mamá es fea o es linda? Linda Dígaselo ¿Y es inteligente? Sí ¿Tú también la quieres abrazar? Sí Dale cinco abracitos Cinco Y que te prometa que no lo vuelve a hacer Sí Ahí, ahí, ¿cómo? Siento que estoy viendo como si fuera una rana ¿Como si fuera qué? Una rana Sí, perfecto Cierro los ojos y son Y mi párpado es verde con rojo Ajá Es posible que sea un hermano del espacio Un extraterrestre Pregúntale que si te vino a saludar ¿Y este saludo? Está dentro de mí Listo Pregúntale que si tú viviste alguna vez en su planeta Sí Listo O sea que vino a saludar a su paisana Sí Pregúntale cómo lo puedes llamar ¿Qué nombre le puedes poner? A tu paisano Ayúna, dime Ayúna Solo leo de imágenes como O como leo Lo que te está mostrando Corresponde a su planeta O a la Tierra Es allá Es allá Pregúntale que si en esa vida tú eras feliz Sí Listo Pregúntale a tu paisano Que si lo podemos llamar frog Sí Listo Frog ¿Qué le aconsejas hoy a tu paisana? A esta terrícola que está cumpliendo una misión Voy a hablar Nos comunicamos con la luz Nos comunicamos a través de la luz Frog Espera un momento Que tengo que hacer una pregunta a la abuela Guadalupe Abuela Guadalupe Tu nieta linda, inteligente Quiere saber Si vacuna A tu bisnieto Para el COVID ¿Qué opinas tú abuela Guadalupe? ¿Qué le aconsejas? Precaución 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 Abuelo Isidoro Tu opinión Que tu nieta linda vacune A tu bisnieto Eugenio Sí Abuelo Antonio Tu opinión Sí Dos Dos votos a favor Uno neutro Abuela Sofía Tu opinión Listo Listo ya Tres votos a favor Uno neutro Claudia Ahí tienes la opinión de los abuelos Sí Bueno Frog ¿Consideras que esta terrícola Ya está preparada para regresar Y continuar su misión? Sí ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz Bien dinámica Bien llena de energía Bien motivada ¿Sí o yes? Sí Bueno Frog Procede a despertar a tu paisana Como la terrícola más dinámica Más energética Más bonita Más inteligente De todo México Frog Espera un momento Frog Espera Que me acabo de acordar de una pregunta Esta terrícola Paisana tuya Tiene unos vecinos Pero lógico Ellos quieren ver A su vecina inteligente A su vecina bonita ¿Usted me entiende Frog? ¿Qué le aconsejas? Que abra las ventanas O que las deas y cerradas Como estuviera una cárcel Que abra la luz Ya Que abra la luz Que permite entrar la luz Y permita salir la imagen De esa terrícola Bonita e inteligente Entonces ahora sí Ya puedes despertar a esa terrícola Ay me lastima la luz Ya te fastidia la luz Es que ya la llenaron de luz Ya usted está llena de luz Ya tiene más luz que un sol Sí Y sigue aquí adentro Esa persona Esa persona no tu paisano Es que te vino a saludar Está conmigo No pero ya se va Él vino a saludarte A ver cómo vas en tu misión ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y cómo te sientes Con lo poquito Que él te mostró De tu planeta? Es que era un lugar Muy oscuro Y aquí hay mucha luz Pues aquí vas a disfrutar La luz Que no pudiste disfrutar allá Ahora que estás toda luminosa Toda iluminada Sí doctor Te hago la pregunta Que le hago a todas las iluminadas ¿Permites compartir esta experiencia Con otras luminosas? Me permite Entonces ¿Qué le va a decir a sus fans A sus admiradores? No sé Inspire si digan alguna cosa Deles un mensaje a su planeta Aconsejeles cuidar la tierra Que la estamos matando Sí Hay que respetar a los animales Hay que respetar las plantas Hay que respetar Todo el entorno Porque es maravilloso Un planeta parecido a este Los hay pero muy lejos Es mucho lo que tenemos Que volar por el espacio Para llegar a otro parecido Sí Bueno Entonces despídete De los terrícolas Hasta luego Muchas gracias doctor Gracias 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 Me hiciste acordar De un compositor mexicano Que se despedía así Muy agradecido Muy agradecido Se acaba de despedir Don Pedro Vargas Sí Muy agradecido Sí Sí lo conocí Bueno Muchas gracias Muy agradecido Muy agradecido Adiós Muy agradecido Gracias Música Música